¡Muy bienvenidas! Mi nombre es Lupita y un millón de gracias por estar aquí. Hoy les tengo un video un tanto especial para mí porque quería mostrarles esto que hace algunas semanas les posteo una foto por Instagram. Viene así en su cajita y pues trae un montón de papelitos y también trae un disco para que lo veas y puedas saber cómo se utiliza. Yo estuve viendo videos en YouTube también. Trae para conectarse a la luz dos cabezales de estos y un montón de cositas de estas como para lijarte la cara. Para lijarte la cara. Y también trae esto que es el motorcito que es lo más importante y yo ya lo utilicé por eso lo tengo así porque lavé las piezas. Cada vez que lo utilices tienes que lavar las piezas. En la cajita vienen diferentes tipos de cabecitas y diferentes colores viene uno blanco, gris, azul, rojo, negro y dependiendo tu tipo de piel es el que vas a poder utilizar. Ejemplo si tienes la piel muy muy suave pues tienes que utilizar ya sea el gris o el blanco que viene como muestrita y si tienes tu piel un poquito más no tan delicada puedes utilizar ya sea el azul o el verde. Muchachas la cara o el rostro puede ser un tema muy delicado para muchas personas ya que es lo primero que vemos de otra persona y eso puede bajar la autoestima de otras personas. Puede que no se sientan bien por dentro debido a su físico exterior lo cual de verdad no debe importar pero en realidad sí tiene mucho que ver. Hasta a mí me ha sucedido en el pasado cuando sufrí de acné. No me gustaba en ocasiones platicar con otra gente tan cerca porque tenía miedo, me daba vergüenza que me vieran. Ya sean cicatrices de acné, manchas, líneas de expresión, cicatrices, lo que sea que te esté afectando. Ahora se preguntarán que qué es este aparatito que les estoy mostrando y como sus siglas en inglés lo dicen PMD. Aquí les dejo el nombre completo. Esta es una maquinita que podemos utilizar en el hogar para obtener resultados tan profesionales como si vamos a una oficina para obtener un rostro más suave, más bello, poder eliminar líneas de expresión, marcas de acné, manchas y que el rostro se nos vea un poquito más brillante, ¿no? Un poquito, un muchito más brillante, más sano. Esto proporciona los mismos resultados que asistir a una oficina profesional pero desde la comodidad de tu casa a la hora que tú quieras. Ahora te preguntarás que cómo funciona esta maquinita. Bueno, pues la PMD trabaja con el poder de la succión para así eliminar la barrera de células muertas, la cual hacen que nuestra piel se mire más opaca, más reseca y con ello aumentar el flujo de sangre en la piel y estimular la producción natural del cuerpo de colágeno y elastina para así vernos más jóvenes. Con esta maquinita obtendrás grandes beneficios, los cuales son bastantes y los apunté yo en mi libreta para que no se me fueran a olvidar. Y la primera es elimina una capa fina de células muertas en la piel por lo que las cremas y los sueros que estemos aplicando en nuestro rostro se van a aplicar mejor y obviamente pues vamos a obtener mejores resultados. Si a veces sientes que tu crema no te hace efecto, esto es lo que puede estar pasando. Tal vez no exfolias tu cara, no haces una microdermabrasión, por esa razón no te está funcionando la cremita que estás utilizando. Número dos, como les decía, mejora el aspecto de la piel dando una textura más suave y más brillante, por lo que obviamente nos vamos a ver más jóvenes. Tercer punto es que reduce las líneas de expresión ya sean por envejecimiento o por el daño solar. Esto tal vez si eres joven no notarás tanta diferencia, pero si eres un poquito mayor de edad sí te beneficiarás de ese lado. Creo que es el número cinco y este es por la razón que más me ha gustado a mí esta maquinita, es porque reduce el tamaño de los poros y también te ayuda, como succiona, te ayuda a destapar los poros por la razón de que se van a ver más pequeñitos y por lo tanto eso te ayudará a disminuir nuevos brotes de acné. Tener limpios tus poros ayudará a que tu rostro esté más libre de acné. Número seis, ayuda a suavizar algunas marcas de acné o quemaduras. Dependiendo qué tan fuertes o qué tan severas sean estas cicatrices, serán las veces que necesites utilizar esta maquinita. Si de verdad es muy severa tu cicatriz, serán como algunas diez sesiones de estas, lo cual puedes utilizar la maquinita cada siete días me parece. Una vez a la semana yo lo estuve utilizando todos los viernes, era cuando hacía este tratamiento en mi rostro. Una cosita que me encantó fue de que también se puede utilizar en el cuerpo. Los discos pequeñitos son para el rostro y los discos más grandes son para tu cuerpo. Yo lo estuve utilizando en algunas áreas donde tengo algunas estrías que también nos va a ayudar a disminuirlas visiblemente. He escuchado también que varias personas lo utilizan como para suavizar los pies o algunos callos. Puedes utilizarlo en el cuerpo donde tú quieras y donde sientas que lo necesite. Y otra cosa por la que más me gustó es de que al momento de aplicar tu maquillaje se te va a aplicar más suave y vas a tener esa sensación de que tu rostro es más perfecto. Obviamente como les digo ayuda a minimizar los poros lo cual muchas personas sufren de eso y se va a sentir más suavecita la piel. Y una cosa que no se te puede olvidar es de que cada vez que lo utilices tienes que lavarlo y desinfectarlo muy bien. Yo lo estuve utilizando conmigo, con mi esposo, con mi mamá, con mi hermana, con mi suegra, los traté y para cada una utilicé un disco diferente dependiendo su tipo de piel. Y yo tengo reservado ese disquito para cada una de ellas, para mí también y cada vez que lo utilizo igual lo lavo como quiera y los guardo otra vez. Y muchachas yo desde la primera vez que lo utilicé yo sí sentí un cambio enorme. Mi piel se sintió como nueva, se los juro. A mi esposo como les digo también lo utilicé en él. Él tiene la piel pues un poquito más, como les digo, yo la tengo más sensible que él pero igual yo noté diferencia en su rostro. Se le veía más suavecita como si tuviera no sé como cuando lo conocí que tenía como 21 años. Así se le miraba a su rostro mucho más joven, como que la piel más rosita. Y hasta ustedes mismas me dijeron en un video que tenía mi piel más bonita. Y gracias. De verdad, ya había utilizado esta maquinita en esos días. Yo creo que por eso se miraba mejor mi piel. Se siente como que más nueva. Yo sí se los recomiendo 100%. A mí sí me ha gustado. No sé, dependiendo el tipo de piel de cada persona y como les digo. Y dependiendo también qué tan severo sea tu caso, qué tantas sesiones necesites. Y es una vez cada semana muchachas. Aquí les voy a estar dejando como lo utilizo yo. Y tienes que jalar tu rostro un poquito y agarrar la máquina y ella va a succionar. Y no puedes dar más pasadas en esa misma área. Solamente una vez lo pasas lentamente y asegúrate de no acercarte al área de los ojos porque esa área tiende a ser un poquito más delicada. Y ese proceso vas a hacer en todo el rostro pasar la máquina suavemente una sola vez por área. No importa si tienes una mancha o una cicatriz. Solamente tienes que pasarlo una vez. Una vez no vayas a irritar tu piel. Y otra cosa es de que no se vayan a asustar porque queda un poquito roja la piel. Nada fuera de lo normal. Ese enrojecimiento te va a durar solamente algunos minutos, segundos. Y con tu cara limpia, bien lavada es cuando puedes utilizar la maquinita. Pero como les digo, después vas a obtener un poquito de rojez en tu rostro. No te preocupes. Y después aplica una cremita muy hidratante y es todo. Te lo recomiendo hacerlo por las noches. Yo ya tenía muchísimas ganas de esta maquinita pero como que algo me detenía. Pero de verdad, si estás pensando, yo sí te la recomiendo. Y muchachas, es ser constante. Utilizarla los días que son, las veces que son. No quieras abusar y en una semana utilizarla tres veces porque eso no te va a ayudar. Como quiera, tu piel se va a regenerar. O sea, tienes que darle tiempo también a tu piel para que se regenere solita en algunos cinco o seis días. Y después puedes utilizar otra vez la maquinita. Bueno muchachas, creo que esto ha sido todo. Si tienen alguna otra pregunta, no duden en dejármela en los comentarios y yo con gusto pasaré a contestárselas. Este, y yo creo que me van a preguntar mucho. Si soy de piel grasa, si soy de piel reseca, me la va a hacer más reseca, me la va a hacer más grasa. Cualquier tipo de persona puede utilizar esta maquinita, cualquier tipo de rostros. Y dependiendo qué tan sensible, qué tan no sensible seas, es como la vas a utilizar. No tengas miedo. Yo tenía miedo, como dije, me va a sacar, no sé, me va a quemar. Pero no, para nada. Tienes que hacerlo suavemente. Y cabe mencionar que yo soy de rostro muy, muy sensible. Pero sí, me gustó mucho. Aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar el link por si gustan pasar y checar precios y todo eso. Este, pues nada, ahora sí espero y la traten. Y ese ha sido algo que me ha estado gustando y que tengo incluido en mi rutina desde hace como dos meses. La verdad, sí, se los recomiendo. Y pues ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.